El Poder Judicial controlado por el orteguismo confirmó este viernes la acusación en contra del militante sandinista Marlon Sainz, conocido como Chino Enoch, al que le imputa tres delitos, transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones, y fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas. De acuerdo con el expediente, la audiencia inicial de este caso se celebrará el próximo 31 de mayo a las 9.30 de la mañana en los juzgados de Managua. El Chino Enoch era miembro del denominado sandinismo histórico, parte de la estructura del Frente Sandinista que atacó las protestas pacíficas de 2018. Sainz se ha mostrado en redes sociales como un militante fiel a Daniel Ortega, pero crítico a la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo. En las últimas semanas, el Chino Enoch criticó abiertamente a Murillo y la señaló de querer acabar con la organización del sandinismo histórico, y luego denunció asedio policial y amenazas por su postura crítica a la vicepresidenta. El Tribunal de Apelaciones de Managua ratificó las sentencias de al menos 13 reos de conciencia, que fueron condenados con penas de entre 8 a 13 años de cárcel por la maquinaria de judiciales orteguistas. Confidencial confirmó que el Tribunal de Apelaciones ratificó la sentencia a los presos políticos Medardo Mairena, Pedro Mena, Víctor Hugo Tinoco, Miguel Mendoza, Miguel Mora, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Violeta Granera, Félix Maradiaga, José Palé, José Adán Aguerri, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro. Para el exfiscal departamental Boanerge Fornos, al no haber audiencia oral y pública, como ha ocurrido en estas sentencias, se cercena el derecho de las personas acusadas a ser escuchadas, y esto representa una violación al debido proceso, a lo que se suma a la lista de violaciones y arbitrariedades judiciales. Prófugos de la justicia, científicos rusos o diplomáticos afines están entre los 81 extranjeros nacionalizados nicaragüenses entre enero de 2021 y mayo de 2022, según un análisis realizado por confidencial de las resoluciones de la Dirección General de Migración y Extranjería nicaragüense. La falta de transparencia caracterizó el otorgamiento de 35 de las 81 nacionalizaciones, donde se ocultó el dato preciso del total de años de permanencia en el país de los solicitantes, un requisito clave para la obtención de la nacionalidad, según la Ley 716 de Migración y Extranjería, publicada en la Gaceta en 2011. Otro de los hallazgos es que 18 casos corresponden a personeros con algún vínculo con la dictadura, como el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén y al menos ocho allegados, a quienes hicieron nicaragüenses entre el 29 de julio y el 11 de agosto de 2021. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le invitamos a leer el reportaje La fábrica de nacionalizaciones de la dictadura Ortega Murillo, que ofrece detalles sobre quiénes son los extranjeros beneficiados con procesos de nacionalización irregulares. Las cámaras afiliadas al Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP siguen esperando que el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio MIFIC les entregue las constancias de cumplimiento, que sirven para probar que entregaron la documentación que manda la ley y para hacer gestiones ante dependencias gubernamentales y bancos de Nicaragua. Aunque la mayoría de líderes gremiales trata de no hacer ninguna lectura política y prefieren verlo como una dificultad administrativa, las fuentes tienen la duda si el atraso es parte de la campaña gubernamental de ilegalización en contra de las ONGs y el ordenamiento de microfinancieras y financieras nacionales. Hasta 2019, conseguir las constancias de cumplimiento eran simples trámites de rutina, pero a partir de 2020, los administradores de las cámaras comenzaron a recibir los documentos con hasta dos meses de atraso, lo que se repite en este 2022. Lea la noticia completa en confidencial.com.ni. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, criticó este viernes las supuestas prácticas antidemocráticas e injerencistas de Estados Unidos por excluir a su país y a países como Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. Díaz Canel ofreció estas palabras al inaugurar en la Habana la Cumbre de Líderes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA, convocada de sorpresa a diez días de la Cumbre de las Américas. A su juicio, se trata de un retroceso histórico, porque Cuba ya había sido invitada a las dos ediciones previas de la Cumbre, en Panamá en 2015 y en Perú en 2018. Sin embargo, ninguno de los mandatarios de la Alianza Bolivariana se refirieron a las violaciones a los derechos humanos, los presos políticos y el aumento acelerado de la emigración por razones políticas y económicas en sus países.